Saludos, soy el Padre Enrique Camacho, también me conocen como Padre Quique, soy el director de Cáritas de Puerto Rico y también colaboro en la parroquia Estela Maris y hoy vengo a hablarles palabras de sabiduría. El tema que hemos escogido hoy es el perdón. ¿Qué significa perdón? Pues la palabra perdón se subdivide en dos palabras, que es don y don implica esa gracia que tenemos todos y per que es para todos. Por lo tanto, perdonar es brindar toda esa gracia, toda esa alegría, todo ese gozo del amor de Dios a los demás. Y es importante perdonar, porque todos en la vida tenemos problemas, situaciones, dificultades en las cuales a veces se nos hiere, pero estamos llamados a perdonar porque así fue que hizo Jesús. Jesús en la cruz perdonó a todos los que lo estaban crucificando. Perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Así que si el mismo Señor fue capaz de perdonar, nosotros estamos llamados a perdonar porque el perdón sana. En la medida que somos capaces de brindar el perdón a los demás, somos capaces de comprender que todos somos limitados y que tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para la reconciliación. Porque lo más importante siempre tiene que ser el amor. El amor de Dios que inunde nuestra vida, nuestras familias, en el trabajo, las comunidades. Y si somos capaces de vivir en amor y perdón, en esa reconciliación que Dios nos llama, seremos felices, viviremos en paz y estaremos de la mano de Jesús y de nuestra Madre María. Que así sea, ahora y siempre. Amén.